Para las próximas horas se prevé perturbación tropical en el Golfo de Tehuantepec, con el 100% de potencial para su desarrollo ciclónico. Interactúa con un canal de baja presión en el Golfo de México, reforzando la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, por lo que se mantendrán condiciones de cielo mayormente nublado y ambiente fresco en zonas serranas y templado en la Mixteca, Valles Centrales, Cañada y Cuenca del Papaloapan. Asimismo, la circulación de la perturbación tropical generará propagación de nublados densos, en especial hacia el noroeste, sur y en zonas serranas, mismos que pudieran favorecer potencial de lluvias muy fuertes a puntuales intensas. La masa de aire frío que impulsa el sistema frontal número 7 seguirá originando efecto de norte con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora y rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como temperaturas frías al amanecer en zonas serranas, Mixteca y Valles Centrales. Lluvias muy fuertes a puntualmente superiores en la cuenca del Papaloapan, Istmo, Costa, fuertes en la Sierra Sur, Sierra Norte y lluvias dispersas, menores a 25 en la Mixteca, Cañada y en Valles Centrales.